Cabo segundo cuarto, albino Canales con lobos, adentro, a preparar la baila Un, dos, nomos, 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 nomos Un, nomos, 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 ¡adentro con la bolca, cabosegundo! Como te gustan los militares, no? Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada Con ninguno de los muchachos, con nadie de la barriada Me cuentan que el otro día la novia de Colmenares Me dijo en su propia cara, ahora me gustan los militares Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada Con ninguno de los muchachos, con nadie de la barriada Me cuentan que el otro día la novia de Colmenares Me dijo en su propia cara, ahora me gustan los militares Los militares, sí, los militares Cómo te gustan, cómo te gustan los militares Pero no niegues al amor de tus amores Porque te gustan, porque te gustan los militares Muchas gracias Ahora sí, señoras y señores asociados Vamos a rendir un pequeño homenaje a nuestros asociados de mayor edad Asociados y asociadas Teniendo en consideración que estamos celebrando el Día del Padre y la Madre de Apenfamona Y lo hacemos en primer término A nuestro asociado de la Policía Nacional Su oficial técnico tercero Perdón, el coordinador me faltó ponerme en onda Vamos a hacer primeramente el brindis antes que se enfríe el pisco sour Vamos a levantar nuestra copa Creo segura Falta pico sour para la mesa de ventanilla Vamos a brindar nuestras copas Ahorita le está llegando el señor Ticona, San Pétegui Capacachi ¿Qué pasó? ¿Ya se lo tomaron? No importa, en la repetición usted lo gusta Listo, todo con su copa Ahorita le llega el pico sour ¿A quién le falta pico sour? A solamente Eso se va a doblar Salud Salud por todos ustedes Por Apenfamona Por nuestros asociados Y que Dios los conserve por muchos años más de vida Salud A mí tampoco me ha llegado Ahora sí, coordinador ¿Podemos iniciar la ceremonia o no? Gracias al presidente de vigilancia El señor Rosado Efectivamente me alcanza su copa Salud Señor Vigilio Trujillo Salud Futuro congresista Ahora sí, señor Bolívar ¿Iniciamos la ceremonia? Vamos a entregar un presente recordatorio A nuestro asociado de mayor edad de la Policía Nacional Su oficial técnico tercero Manuel Jesús Yataco Atunca Invitamos Al señor Contraemirante Víctor Formal Gustavo Víctor Formal Candelón Perdón Representador de Ministro de la Marina Para que haga entrega Del presente recordatorio A nuestro asociado de mayor edad de la Policía Nacional Mucho honor Gustavo entrega este reconocimiento A su aporte y a la asociación Esperando que esté Una actividad preferencial Muchas felicidades Igualmente El diploma recordatorio Fuerte los aplausos para don Manuel Jesús Yataco Atunca Igualmente Igualmente El señor Director General de la Policía General Miguel Hidalgo Le hace llegar Una tarjeta de felicitación No la hemos abierto El general de policía Director General de la Policía Nacional del Perú Saluda cordialmente Y expresa su sincera felicitación A nombre propio Y de los integrantes De la Policía Nacional del Perú A su oficial técnico tercero Policía Nacional en retiro Manuel Jesús Yataco Atunca Perteneciente A la asociación de especialistas De las Fuerzas Armadas Y Policía Nacional La Penfapona Por el día del padre Y por ser la persona de mayor edad Y elevamos nuestras plegarias Para que el divino hacedor Continúe prodigándole santu y sabiduría Miguel Hidalgo Medina Hace propicia en la ocasión Para expresarle los sentimientos De su especial deferencia Y consideración Lima 24 de junio de 2010 Le entregamos la tarjeta A su oficial técnico tercero Manuel Jesús Yataco Atunca Algunas palabras Señor presidente de la operación De la operación de pensionistas De las Fuerzas Armadas En calidad de miembro de la Guardia Civil A quien está tenecido Ex miembro de la Guardia Civil De Policía Vengo acá Señor presidente Soy socio En nombre de todos los pensionistas De la convención De la convención De PIS Pichín Me atendejo a la división Coalición La isla de la Guardia Civil De Perú Digo Guardia Civil De Perú Porque quise mucho A esta institución Coalicial Fui Guardia Civil Y no lo cambiaré En otros términos De bien que Creo que ese lema El honor de sus hijas Como en las más detalles Viene por conseguinte Conservando sus manchas Una vez perdido No se recobra jamás Así mismo Señor presidente Quiero aprovechar Esta oportunidad Para invocarle A el señor representante De la Fuerza Policial Pidiéndoles Perseveradas En que el cumplimiento De rebelde Mantenga Intagible La autoridad Ganada Y procurar Que la confianza De la De la ciudadanía Que le creen Muchos altos No sea Desargado Por ningún momento Corresponde a esto Continuar Por ese buen camino Desargado Por vuestros superiores Poniendo Ejecimiento Aprendimiento En los propietarios Requecimiento Sobre todo Justicia Tregna Para todos Y por igual Por el invasión Pensaremos Seguro Que la Fuerza Está servido Por nuestra policía Tal como Decide Enclamas Y necesita Servirla Para bien Y o doble De satelía Para Por la sección Prestada Muchas gracias Fuentes Fuentes Aplausos Emocionadas Las palabras Muchas gracias Don Manuel Jesús Y Atacuatuca Toma asiento Ahora Ahora